en redes sociales soy germán tónez perez más y bueno en este vídeo brevemente voy a hablar cómo somos los emigrantes venezolanos en miami en la florida mira yo siempre he dicho que miami es y será siempre la segunda capital de venezuela porque el venezolano le gusta miami por el clima vía de una zona de oral donde se concentra nuestra comunidad es lo más parecido a venezuela dentro de los eeuu aquí siempre es tópico aquí a mi parecer hay dos bueno hay varios tipos venezolanos pero lógicamente hay quien emigra abresaron desde hace más de 40 años desde el tabarato dame 2 del viernes negro los era camping nosotros éramos como niños ricos ante chávez en la venezuela democrática que venían para acá hacíamos desastre comprando shopping carros tengo muchos señores cubanos que me dicen ustedes compraban carros como compra interiores vienen para el dolfismo venían al dolfismo la compra bueno 10 mil dólares como si nada buenos compradores bueno consumista y bueno pasaron los años llegaron muchos venezolanos con muchísimo dinero hijo europeo italiano judío y bueno lamentablemente llegó chávez el poder en el 98 gana democráticamente y el 2 de febrero 99 toma el poder miami siempre se beneficia venezuela porque porque aquí vienen muchísimos paisanos a comprar warehouse envío de venezuela mucha gente la ciudad duraz se fundó pensar la comunidad nuestra venezolana claro acá hay de todos nacionalidades pero más netamente venezolanos acá hay el mencionado que vinimos chale bola clase media toda la vida que hemos hecho de todo muchos tenemos la bendición de tener doble nacionalidad y pero hay otros venezolanos algunos también tengo hacia el político ojalá que se le dé y bueno aquí hay mucha desunión lamentablemente dura admitirle hay mucha gente que no quiere saber nada venezolano porque dicen que la merece un tacalero claro uno no puede caer en la cosa del prejuicio no todos son buenos no todos son malos pero eso tú conoces la gente con las acciones el corazón la mentalidad pero bueno por lo general somos gente trabajadora gente chévere yo soy muy venezolano que tenga aquí 20 años en miami en eeuu en mi forma de ser mi acento me puedo hablar compañero gente de nicaragua méxico lo importante es dejar bien mi país como yo soy como persona mi formación personal trabajadores seamos bartender limpando poceta lo que sea lo más importante es hacerlo bien ve entonces los venezolanos somos nobles trabajadores ayudamos mucho a nuestra familia en venezuela estamos pendiente cuando hacemos una parranda eso con chale nos reunimos la pasamos chéverísimo en equilugar o a comer arepa pero bueno por lo general hemos sido una inmigración buena muy profesional acá en méxico venezolano en miami coño odontólogo abogado real estate comunicado social alto y estamos haciendo yo pienso que la mayoría estamos haciendo un buen trabajo como hay gente buena hay gente que se viene con plata mala vida y bueno en la vía encima de todo un poco pero lo más importante es dejar en alto el nombre venezuela y no fregar a nadie ser honesto trabajador prosperidad y que desde aquí desde el sur de la florida de miami estamos ayudando venezuela porque en mi caso me duele ver a mi gente ya sufriendo penubres pasando pero yo sé que de esta crisis de 20 años vamos a aprender bastante es una reflexión entonces a este vídeo que lo vean todos los venezolanos en el mundo coño seamos más sincero más humilde cuando veamos un paisano coño tienden la mano tú no sabes coño mira habla con él está llegando y mira traten de hacer amistad porque nosotros nosotros somos amigos para para toda la vida es importante y traten de ayudarse de sumar felicidad y eso es un vídeo con ese motivo yo hago los vídeos para mensajes positivos y que se den con buenos ejemplos buenas acciones soy germán antonio permanece y así somos los venezolanos miami la merecemos gente para trabajadoras rochelera y que nos gusta ayudar a la gente chau chau